¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí Ya casi teníamos hecho este nivel, el de 20.000 looms de viaje submarino Y nada gente, vamos a ponernos en marcha ¡Saco! Habíamos terminado este, gente, Emma Que ahora lo teníamos, gente, y ya nos quedaban estos, que eran 4, no sé si corre estos 4 niveles, ¿de acuerdo? Y ya terminamos este, que sería como el penúltimo, porque el último realmente no es exactamente las mismas mecánicas que estos, ¿de acuerdo? Es un poquito diferente Y nada, no tenemos billetitos, gente, ya cogeremos después más adelante todos los looms de hoy, ¿de acuerdo? ¡Venga! ¡Let's go! Va quedando menos de juego, ¿eh? Lo que pasa es que todavía queda lo de Origins, que van a ser unos pocos de capítulo, yo creo Vale Estos niveles están guapos, ¿eh, gente? Hay que comprobarlo todo, gente, porque pueden ser trampas por cualquier lado, ¿eh? ¡Venga! 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 ¡No! 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 Uy, uy, uy! No me he dado cuenta de este señor ¡Hijo de fruta! No me había dado cuenta, tío Vale, a ver, cuidadito ¡Epa! Bien Vamos bien, vamos bien, gente A ver cómo vamos un momentito Vale, vamos bien Venga ¡Hostia, Dios mío! Esto baja, ¿eh? Sí, eso baja porque no hay más salida Pues vamos a intentar coger esto Vale Venga, cuidadito, ¿eh? Que no irán subiendo cositas para coger ¿En serio? Bueno, 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 bueno ¿Qué ha pasado ahí? Vale, tengo un poquito las manos frías, gente Porque ya empieza a hacer aquí frío Me gusta el invierno, gente, pero Y lo único inconveniente del invierno, tío Es que se me ponen las manos súper frías, tío Y me... Por supuesto, baja Baja el rendimiento de la mano Vale Pero vaya, no sé qué ha pasado, gente No podía darle ola Bien Ahora sí La musiquilla mola, ¿eh? Pero hay que tener que subir aquí Perfecto Estos dos también Es interesante, gente Lo de... Bien Ah, digo, cuidadito Que no sé si terminaba de bajar Pero tengo más, gente Porque igual aquí No Vale Igual ahí hay un juego secreto, ¿sabes? No, pero normalmente se suelen ver Se suelen ver bien La cosa es que están bien camuflados Pero Si te fijas, se ven Vaya Te has fijado los patitos de goma ¿Qué función? Tiene el patito de goma Tiene un patito de goma, ¿sabes? Hostia Es un gorula Vale Cuidadito, ¿eh? Bien, bien, bien Vale, vamos en orden No me he dado cuenta Del lacher Vale, no todo a tiempo Mira, ahora Espérate porque aquí sí que podía abrir ¿No? Vale Vamos a tener cuidadito, ¿eh? Mira, aquí Ya es del tironazo, gente Ah, mira Oh, va perfecto, gente A la misma velocidad Let's go Ah Ahora Vamos Facilito, gente Vale A ver cómo vamos de los diminutos, gente Vale, parece que vamos bien Tío, fue todo un acierto, gente Porque en el En Rayman 2, gente Sí que tenía esos six Que no Tenías que ir cogiendo como una burbujita Y esas partes eran un poquito Puf Eran delicadas, gente De jugar Pero hay que decir, gente Que esto La inclusión de los six En infinito, tío Fue todo un acierto Dios Aplantándolo contra el techo ¿Sabes? Hola Te vamos a echar bien un vistacito, gente Porque No, parece que se ha quitado Vale Claro, ahora toca Cuidadito Porque yo no sé Vale Oh, tía Vale Hostia, hay que tener cuidado, gente Que aquí están como en diagonal Pueden ser un poquito confusos y tal Uy, Dios mío Vale Ya está, gente Cuidadito esta parte Ni de coñísima Dios es del Olimpo, gente Bien Vale Espérate ¡Epa! Que rebotan Ojo A ver Es que igual por aquí Vale No Pero mira dónde está el hueco, gente Fijaos dónde está, tío Bien, bien, bien Ya está Tenemos al segundo Tenemos al rey ¿Esto qué pasa? Ah, qué guay Sago No Ah, mierda, gente Me han quitado el corazón, tío Eso siempre es dinero extra, tío Si tiene un corazón Porque ahora se me lo da Y sería pasta, tío No sería tal Voy arriba no se puede, ¿no? Bueno Yo creo que llegamos Todavía quedan un montón de Looms ¡Flufo! ¡Flufo! Vale, va, va, va Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Flufo! ¡Dios mío! ¡Esto es complicado! ¡Oh, tío! ¡No, no, no! ¡Uy, esa zona! ¡Uy, tío! Esto es complicadísimo, ¿no? Con razón me han dado eso, tío Vale, vale Va, va, va Ya estamos preparados Gente Es que me ha pillado un poquito Desprevenido lo del tema de... ¡Ah! No me he dado cuenta, tío Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidadito Bien Vale, vale, vale Lo tenemos hecho, ¿eh, gente? ¡Let's go! Está hasta complicado Hola A ver Debe de quedar alguna zona más, ¿no? A no ser que me haya saltado A ver O sea, pues... Igual sí, ¿eh, gente? Ah, bueno, ahora igual Lo vamos cogiendo por el camino Tal vez Pues... Me he tenido que dejar Hostia puta Que cojones Hostia, la que me ha dado Menos mal que esto se puede saltar Hostia, no, que eso no es tal No sé ¡Vamos ha dado muchas gracias! ¡Vamos la... Mi C飴 ¡Vamos la de acá! ... ¡En forma de Policy, por ejemplo! ¡ chosen! ¡Vamos la veamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Dios mío! La que me tienta el señor, ¿no? Mira, aquí va una Bien, vale, vale Joder, es que me quedaban un montón, ¿eh? Ah, mira, espérate Eso igual Ah, mira, mira, ya está la gente Joder, pues la cara más me ha hecho, vaya Me ha hecho un prediction guapísimo, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, este señor, ¿no? Los puntitos los hemos conseguido, gente Espérate Cuidado Vale, ahora toca parte de correr No, toca parte submarina, ¿no? Hostia, qué bonito, tío ¡Saco! ¡Oh, maricarme! ¡Oh, maricarme! Uh, menos mal, se me resbalaba el dedo, ¿eh? Vale, ya está la gente Perfecto ¡No va a pasar ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! Este, gente, mira, 100% Bien, bien, bien Gente, 13 minutetes Me ha permitido un bucho para celebrar esta hazaña Hostia, atrás de estos pepitas de chocolate El capuchino viene este, tío Y como lo he hecho con agua fría Está la bolita de chocolate dura Disculpa Ahí están todos, gente Hostia, el pez gordo se coma el chico Este es el tal Después hacemos lo de las tarjetas Venga Vamos, Leo 15 minutos de ella mismo ¡Epa! ¡Hola! Vale, vale, vale Hostia, este me acuerdo Me parece que era complicado, ¿eh? El bicho este Hostia Oh, mira, y voy nadando al revés Uh, me creí que no le iba a dar No, gente Cuesta un poquito nadar, ¿eh? No, 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 no Se va un montón, ¿eh? Pero igual no le debería de dar al... Yo te imagino que estará hecho Para que no le den, ¿no? Vale, ahora sí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me pilla, gente! ¡Genter! ¡Uf! ¡Ostira! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Uh! Pues no lo he cogido todo, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Sago! Bien, bien, creo que lo hemos recogido todo. Lo que no hemos conseguido todo me parece que han sido los... ...los Looms, ¿eh? ¡Ojo! Igual sí, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Sago! Ahora toca el boss. ¿Verdad que sí, gente, del combate? Ahí los tenemos, los tres, gente. Ah, mira, también uno de contrarreloj. Sí, aquí está el... ...creaciones locuelas. Venga, vamos a darle, gente. ¡Uh, qué chulo! ¿Cómo? No, es que no entiendo qué. Yo digo de coña flujo, pero no entiendo qué dice. ¿Blue Ball? Ahí va el primero, ¿no? Quiero pensar... Sí. Ah, mira, vale, vale, vale. Hostia, aquí está el bicho, ¿eh? Y aquí lo activamos. Sí, mira, míralo, tío. Hostia. Hostia, hay que correr. Ay, perdón, no quedas aquí, calla. Me iba a caer. Bye. 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 Ah, mira, ni he cogido el corazón, tío. Primero aquí. Vale, ahora sí. Bien. ¿Y ahora qué? Ahora no vendrá por aquí. Ah, no, vale, tenemos que seguir corriendo. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale, menos mal que está eso aquí, tío. Dios mío. ¿Ahora qué? Ahora. Bien. Continuamos. Venga, corre. Ah, por aquí. Hostia, ¿no? No, tío, no es que nos engancha, tío, a las cadenas, macho. Qué mal. No, tío, pero este es complicado, ¿eh? Vale, ahora empiezan a subir y a bajar. A ver, a ver. Este es complicado, ¿eh? Bien. Bien. Uf, creí que no lo iba a dar, ¿eh? ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Let's go, gente! ¡Ja, ja, ja! Y ahora está aquí el chiquitín. ¡Hostia, continuamos la canción, gente! ¡Atento, eh! ¡En el culo, eh! A ver cómo es esta, gente. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Vale, pues me parece que solamente queda el final, tío. El musical, digamos. A ver, lo hemos conseguido, ¿no? He seguido otra vez, gente. ¡Perfecto! ¡Venga, let's go! Vamos a seguir al siguiente, el glu glu. No me acuerdo cómo era la canción del glu glu glu. Yo me acordaba, gente, del primero y del... Y del tercero, que era la de Rocky, tío. A ver. ¡Glu! ¡Ah, vale! ¡Glu glu 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 glu! ¡Glu glu 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 glu! Ya me acuerdo. Gente, vamos a tomar un descansito, para mentalizarnos, porque ese nivel es complicado. Y vamos a recoger... Y aparte, me apetece cambiar de personaje, tío. Aquí. Vamos a coger los de las criaturas, gente, y vamos a cambiar un poquito de personaje. Que me apetece coger otro. ¡Sago! Vale, ahora sí. ¡Ahí va! ¡Vamos a morir! Bien, bien. Venga, vamos a coger otro personaje. No sé, a ver si tenemos... No creo que tengamos ninguno nuevo. Pero bueno, por echar un vistacillo. No, creo que eran 75.000 el siguiente. Sí, era una barbaridad el siguiente. Y encima uno de los minions de estos chiquititos. A mí no me hacen gracia, tío. Los chiquititos que no me hacen gracia, eh. Tío, me apetece ponerme... El Rayman azul, tío. Este que está... El Raybox, tío. Me ha gustado un montón, tío. El azul. Ahí está, que estamos jugando a Rayman y estamos jugando con todos menos con Rayman, tío. Vale. Vamos a llegar al otro, gente, y vamos a rascar las tarjetitas, ¿de acuerdo? Que tenemos ya un montón. Tenemos por lo menos tres o cuatro, creo. Aquí está. A ver, tres. Venga. Mira, otro de estos, gente. Bueno. Esta ha sido porquería. Más looms. Y a ver si este es bueno. Por lo menos esto es un nivel de Origins. Bien. Bien, bien. No sé si hay muchas más tarjetas que te las dan en el... Aquí quedan un montón de niveles de Origins por desbloquear, eh. Bueno, gente. Vamos a darle candela. Me voy a callar, ¿de acuerdo? Para que disfrutéis de la musiquilla. Venga, let's go. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algún momento alguno? Están muy acertados estos niveles, después más adelante ya los veréis, gente. No estuvieron muy acertados, que digamos. Vale. Esos niveles que eran complicados ya. Eso sí. Buenísimo, ¿eh, Garbanzín? Lo vamos a llamar Garbanzín. Me da igual que se llame Rayman. No, espérate, porque la hemos liado fortísimo, tío. Ahí, yo esperando a que subiera. ¡Hostia, qué cojones! ¡Qué cojones! Pero, ¿por qué? Si estoy saltándole encima. O sea, hay otra manera también de matarlo de saltarle encima. Si le estoy saltando encima, ¿por qué me está haciendo daño? No comprendo, pero bueno. No, tío, es que otra vez... ¡Ah, sí, 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 sí! Joder, va a estar complicado coger esa moneda, macho. ¡Joto! Venga. Ah, tío. Va a tomar por culo todo el mundo aquí. ¡Oh, tío! Esto es complicado, tú. Ahí, espérate. Oye, tú, que van menguando, eh. Claro, pero en el momento en que le damos el escudo para que reboten... Oye, espérate, que es que se siguen cayendo, eh. Bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. Es que es muy raro este nivel, eh. Es rarillo el nivel. A ver. No. Dios, que igual hay ahí debajo... ¡Flufo! Verá. Ah, no, espérate, es por arriba donde está escondido. Pues me parecía más secreto oculto el de... El de... El trabajo ese. No sé, creía que ese era el camino principal. Se me caga un poquito. Digo, hostia, esto va a ser complicado. Vale, pues ya tenemos también el rey. Vale, vamos, vamos bien, eh, gente. 36 minutos este, gente. Bueno, ya hemos llegado al ecuador del capitulillo hace un rato, pero bueno. Ahí está el siguiente, gente. Espérate que no me fíe un pelo. Vamos a bajar, ahí va. Uf. Jeje. Jeje. Pero bueno, tampoco es para tanto, eh. Y menos así. Hombre, porque le doy sin problema. Jeje. Te la ponen como muy épica esta parte. Ay, no, espérate, que se inmolan. Uy, uy, uy. Es sencillito, realmente, eh. Jeje. No sé por qué la música está tan épica. Uy, me creía que me iba a dar realmente. Uy, uy, uy. ¡Epa, no! El dedo de Zeus. Bien, hemos llegado. Espérate, espérate. ¿Hemos conseguido todos? No, no. No, me falta uno que va a estar allí detrás. Este va a ser. Sí. Vale, mira, qué cabrones, tío. Ahora sí, gente. Let's go. Hago un buchito para celebrarlo también. El buen cafelillo. Ahí lo tenemos todos, gente. Están jodidos estos niveles. Pero están muy chulos, eh. Mola mucho, en realidad. La temática está así tipo... Tipo griega y tal. Griego clásica. Está chulo, tío. Me mola, me mola. Y el dedo de Zeus. Hostia, gente. Mira, esos son los niveles chungos, gente. Lo habéis visto, ¿no? Que es como el pequeño laberinto ese donde nos hemos metido verazos a ese nivel, gente. El resurgir de las criaturas oscuras, vale. Cuidadito este nivel, eh. Venga. Let's go. Este es muy complicado, eh. Vale, ahora aquí vamos a utilizar mucho la mecánica de andar por las paredes, ¿de acuerdo, gente? Que eso se utilizaba mucho en el Origins, pero aquí se... Seguía estando la mecánica, pero... Mire, 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 mire. Vale, hasta no pueden salir de ahí, pero fijaos, tío. A ver, hemos cogido... Sí, hemos cogido el segundo, vale. Vale. Muchacha, esto es un poquito... Vale, cuidadito que ahora, por ejemplo, aquí viene... Vale. Aquí se empieza a venir lo complicado, eh. Mire, 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 gente, los laberintos estos, tío. Bien, 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 bien. Cuarenta minutos, eh, gente. Este me ha echado un ratillo, seguro. A ver. Ojo, nos hemos dejado a la reina. A ver si acabamos de empezar el nivel. No sé. Mira, 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 gente, mira. Ah, vale, me creía que podemos bajar por ahí. Bueno, hemos dejado a la reina por alguna razón en algún sitio. ¿Dónde? Igual están... No creo que estén desordenados, ¿no, gente? Qué raro, tío. Aparte, tan pronto el rey... Yo creo que están desordenados o algo, eh. Fíjate por qué. Mira, aquí teníamos un de estos, gente. Sí, pero por alguna razón no hemos saltado a la reina, eh, gente. Qué raro. Ya tengo un momentillo. Ahí va. Bien. Qué raro. Imagino que ahora la encontraremos, ¿no? Vale. 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 Ah, qué cabrones. No, espérate, qué cabrones. Espérate un momentillo, gente. Me ha confundido. Me ha confundido. Ahora sí. No hemos saltado a la reina en algún momento. Bueno, no tengo ni idea de cuándo, eh. Bueno, nada, gente. Si nos hace falta más adelante, pues nos volveremos a meter... Yo no me voy a volver a por uno solamente, en verdad, eh, gente. Porque son larguillos de hacer. Y tampoco es plan de que estemos aquí desperdiciando el tiempo en repetir niveles, tío. Por lo menos, yo qué sé, tío. Tenemos 600 loom, tenemos la mayoría de los diminutos, gente. Ya si no hace falta, gente, pues nos meteremos más adelante, ¿de acuerdo? Ahí está. En algún momento no hemos saltado a la... Rescate de Olimpia. Mira, ahí nos sale una nueva. Arriba, arriba, sin parar. Venga, vamos a intentarlo. Venga, este es de pared, eh. Creo que no hacía falta... Vale, sí, no hacía falta. Hostia, las manitas. Están guapos estos niveles. ¡Ay, no me dan el culete! Ahí está, mira, y aparte te... Tal. No es tan difícil este nivel, eh. Aunque pueda parecer locura. Ah, bueno, pero empezamos de nuevo, ¿no? Parece. Parece. Así es el típico... Uf, gente, no me entero. Bien. Lo hemos conseguido. Sí, lo hemos conseguido los tres. Oh, qué raro. Y los puntitos yo creo que también nos lo hemos conseguido casi todos, ¿no? A ver, sí. Sí, 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 de sobra, gente. Vamos. 45 minutos. Pues nos da tiempo yo creo que hacer un nivelillo más y lo dejamos, ¿de acuerdo? A ver quién nos ha tocado. Olimpia. Mira, 280 de esto. Hostia. Un poquito tal, ¿no? Vamos a pillarla. Let's go. Está guay el traje. Ah, mira, ya nos lleva... Esta lleva una espada, esta sí. El laberinto asombroso. Hostia, pues yo no sé si es Interestina Fereste, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo, gente. 46 minutos, ¿eh? Yo creo que nos da tiempo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cojones! El primero... No sé, esto estará igual desordenado, ¿eh? Vamos por arriba. Bien. Si estarán desordenados, la verdad, ya ves. Ah, mira donde están también el rey y la reina, ¿eh? Ojito, cuidado. Vale, caemos aquí. Vamos ahora por abajo. Buenísima la espada, ¿eh? Bien. Me parece fantabuloso. A ver si hemos cogido la reina. Vámonos por abajo. Hostia, hay huecos ocultos. Muy de mal este nivel, ¿eh, tío? Buenísima. Vale, vámonos para abajo. Para aquí izquierda. Vale, por ahí igual no es recomendable. Vaya, no se puede ir. Vámonos por abajo. A ver, izquierda este. A ver. Ah, mira, mira. Uh. Bien. Vale, pues derecha. Vale, el cuadrado solamente... Vale, te lo indica de hecho allí detrás, ¿vale? El cuadrado es bueno, ¿no? A ver. Si el cuadrado es bueno solamente, ¿vale? No, tío. Uy. Bien. Bien, vamos perfecto, ¿eh, gente? A ver, uf. A ver, no es tan difícil, ¿sabéis? El nivel. Pero bueno, después que me parece que le damos... Hostia, Dios mío. Ah, mira, 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 mira. Me parece que sí que el podemos... Y ahí está ahora. Vamos por arriba. ¿Qué cojones? Hostia, qué cojones. ¿Qué cojones? ¿Vale? Hostia, eso es al revés ahora, ¿eh? Triángulo y cuadrado. ¿Qué cojones? Triángulo y cuadrado, no lo has dicho, ¿no? Hostias, Pedrín. Vale. Vámonos por la derecha. Uh, tranquilo, ¿eh? No, 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 no. Uy, Dios mío. Derecha. Espérete, que aquí abajo hay... Ya ves, mira. Mira. Vale, empieza un poquito el caos aquí, eh, gente Vale, ya hemos quitado de en medio, vale, el de abajo, este Mira ¡Hostias! ¡Cuidadito! ¡Hostia! Verás tú esto, eh Lo hemos cogido todo, ah, lo que no hemos cogido ha sido ni de coña lo de Todos los puntitos, bueno, gente, da igual 51 minutos, yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí, ¿de acuerdo? No, 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 cuidado, eh Pero por lo menos, gente, es que lo interesante más bien es eso, eh Pero yo creo que los trofeos dan igual, eh Pepe Vale Pues vamos a hacer nuestras cuestiones de siempre, gente Y lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Ya llevamos la mitad, más o menos Yo creo que ya en el siguiente capítulo, gente Empezaremos ya los niveles de Origins, ¿de acuerdo? Y cuando terminemos este, gente Os subiré también, aparte, un... Lo que pasa es que me gustaría también incluir estos de aquí, ti No lo sé, o igual estos los subo aparte Pero me gustaría subir los últimos niveles de cada uno de estos, gente Porque estaría muy guapo para un nivel así aparte Para un vídeo así aparte, estaría muy chulo, eh Vale, aquí debería haber... Vamos a echar un vistacillo porque ya deberíamos de haber desbloqueado el otro, ¿no? Tenemos 75.000, ¿no? Ah, no, nos faltan 500, tío Bueno, espérate, gente, porque igual conseguimos de... De los minions No, me he equivocado, tío Aquí Pero tenemos cuatro tarjetitas Ahí va ¿Veis, gente? Mira, ya está Justo a tiempo Vale, tenemos otro loom Otro diminuto Siempre los voy a confundir, eh, gente De tenerlo en cuenca y en toledo Diminuto mago Vale, otra criaturita Y tenemos lo último Ahí está, sí, gente Otro nivelito de Origins Perfecto Perfecto Mira, aquí tenemos a este mago A ver Bueno, vamos a llevarlo, gente, para el siguiente No está mal, también, el chiquitito Mira cómo está Pip, pip, pip Y, vamos, ya que estamos, gente Recogemos todo esto de las criaturas Y ya lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo, gente? Continuamos en el siguiente capítulo Ah, no sueltan todos monedas De los de aquí, ¿eh? Solo son algunos Vale, pues esta, gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Continuamos ya en el siguiente Bueno, imaginais que conseguimos Un millón de looms En el de Play 3 Y lo conseguí En base a repetir mucho los niveles Y cosas así Porque cada vez te van Te lo dan No pulso al de saltar, ¿eh? No sé qué ha pasado Gente, lo dejamos por aquí Continuamos ya en el siguiente capítulo ¿De acuerdo? Que yo creo que ya será prácticamente El final de... Todavía no es el final, gente Porque ya os digo Que todavía faltarían Estos niveles Que me parece que ya sí Estos son el final de verdad Pero esto es muy complicado Vamos a tardar un poquito En hacerlo, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a dejar Para finalizar el ese nivel Después de terminar El de Olympus Maximus Nos vamos a poner con los de Origin ¿De acuerdo? Que tenemos un montón desbloqueados, gente Pues lo dicho Como siempre, gente Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado Del capítulete Y nos vemos en el siguiente, gente ¡Chao! Mira, mira cómo baila Espera un momentillo, gente No me he dado cuenta Mira cómo baila el chiquitín Venga, gente Nos vemos ¡Gracias!